El tema de las tribus urbanas Seguimos descubriendo a los artistas salteños Santiago Durán no es un artista más Es un artista plástico donde tiene mucho por mostrarle a todos los salteños Hola a la gente de tribus urbanas, yo soy Santiago Durán Soy un artista plástico acá en mi taller Ni donde visita Bueno, me manejo más que nada con el tema de abstracciones Actualización abstracta Todas cosas simples Buscando reciclar cosas Usar lo cotidiano Pedazos de vidrio, maderas viejas Y de ahí llevar esas cosas que por ahí uno piensa que son basuras Convertirlas y darles un nuevo uso artístico Darles una nueva impronta Una cosa que quede linda, que se disfrute Que se vea el tema artístico Estas son las últimas obras Donde usamos resinas acrílicas Reciclajes de madera vieja De palettes donde llevan los camiones las cosas Y uno las ve en la calle y dicen Ah, es basura No, es un hermoso elemento para armar bastidores Buscar nuevas formas Esta pirámide Inclerar los marcos Buscar nuevas cosas ¿Cuándo nació esta vocación artística? Mirá, si te dijera cuándo nació Uno piensa que es simple decir cuándo nació Pero cuando me empezó El tema de dibujar y pintar Y buscar nuevas cuestiones artísticas Los objetos y qué sé yo Fue alrededor del año 2000 Estaba cuarto, quinto año en colegio Siendo más o menos chico, se puede decir Y bueno, y de ahí con el tiempo Fuimos madurando Indagando lo que es Lo que es la pintura Y la cantidad de temas que surgen Y divirtiéndose A pesar de que Que algunos piensan que el arte Es una cosa obsesiva No, es una cosa amena Que se disfruta Que se goza todo el día a día Acá hicimos unos marcos Con monitores viejos Unas fotos de auto antiguos Acá por ejemplo Una manta vieja Que son las telas que van enmarcando Dando el ritmo a la obra Pedazos de hierro estirados Nuevamente los pallets El reciclaje es muy divertido Para jugar Te da tiempo para buscar cosas nuevas Lo que me inspira muchas veces Es El color La magia de los matices La línea Curva Femenina Que es tan sutil Tan mágica Tan linda Cómo se desprende El arco iris de colores Cómo explota La cantidad de De sombras Esas cosas te inspiran Porque son lo que Que te llenan la vida En el día a día Los colores Definimos la forma Los contornos Vemos la profundidad La belleza La belleza inspira mucho ¿Cómo haces vos Para que les llegue A esa gente Que no entiende de arte? La gente que no entiende de arte Yo creo que en el fondo Todos entendemos de arte La verdad que Que el arte En sí Se transmite Es una actitud Artística De la vida Uno puede Vivir la vida Artísticamente Tomando creativamente Las cosas Mejorando Poniendo buenas intenciones Y No es que no entiendan Uno ve Una obra de arte Y Les gusta O no les gusta Porque en el fondo Tienen Todo el mundo Tiene ese arte Adentro Que es Tan grande Que Tan imposible De captar Por completo Pero existe En cada persona En el mundo Y acá Esta es La serie 7 Se llama Tiene un par de años Está con distintos cartones Encontrados De una obra Que hubo en mi casa Y pusimos Las pinturas Que sobraron El verde Conocido De todas las puertas Y bueno Y pegando Y superponiendo Las distintas cosas Y fuimos armando La serie Siempre hay un tema Con el reciclaje Que va marcando Marcando también Como para concientizar A la gente Que no tire todo Que aproveche Que hay muchas formas Útiles De aprovechar Las cosas Que no No tenemos Que tirar Todo el tiempo Las cosas Soy Santiago Durán Y soy artista plástico Muchas gracias